Hermano, bro, crack, cuate, carnalito mío, raza, pandilla, todos los adjetivos de esos malandros que usted conoce Voy en este video a ver si logro bajar la araña, la cuna, el compacto del Astra Porque como se habrán dado cuenta en el video anterior, ya el vlog está casi listo, no me lo entregaron Todavía falta un par de días, eso fue ayer, hoy es viernes, sábado, no sé qué mierda es hoy El martes me lo entregan, entonces yo quiero ir preparando ya todo para recibirlo Y entre esas cosas, aunque ya tengo casi todo listo, porque la tapa, los repuestos, todo lo tengo Entre tantas cosas, analizando, pensando, pues hay algo que yo podría mejorar Señor mecánico ¿Cómo está? Este taller va a funcionar a puerta cerrada, yo voy a trabajar solamente con clientes que yo capte de redes sociales Y del sistema de adquisición de clientes que yo con gusto después, más adelante en su momento les voy a mostrar Pero hay mucho calor, abrir portón por eso y nada más que abrir portón Entonces bueno mis brothers, no me acuerdo que les estaba contando Pero el caso es que en este video voy a bajar la cuna, la araña El compacto, el micro chasis, el semi chasis, como sea que ustedes le llamen Porque si ustedes recuerdan y si no recuerdan, pues entérense que yo bajé el motor Con la transmisión puesta, motor y caja puesta Se puede bajar, lo bajé Pero es incómodo, es un poco incómodo, mucho trabajo Decidí por esa razón instalar primero la caja de velocidades y después instalar el motor Sin embargo, yo nunca he instalado un motor en un Astra, primera vez va a hacer esta Me parece que va a ser un poquito incómodo Me parece que es difícil porque el embrague es grande Entonces el Astra es culón El embrague pues es bastante grande como para maniobrar a la hora de ponerlo Y la caja como tal no tiene mucha área a donde moverse, a donde desplazarse Entonces el caso en resumen es que caja y motor juntos ocupan mucho espacio Y pues no hay tanto espacio para maniobrar Por esa razón voy a bajar la cuna del motor Mentira, les estoy tirando pura mentira No voy a bajar el motor por eso A mi no me importa si es difícil montar el motor, yo lo monto y ya está Voy a bajar la cuna es por esta razón, miren Recuerden como estaba esto Por aquí les dejo una imagen de como estaba antes Pero yo pinté todo esto, todavía está empapelado Porque me faltan algunos detalles Esto se lo lavé todo con desengrasante, todo lo lavé con desengrasante Lo pinté y quedó bien bonito Lo negrito lo pinté negrito, lo blanco lo pinté blanco Todo bien Pero ahora que estoy aquí en el taller Que ya tengo más espacio para jugar Me meto por debajo Y que me consigo Que por debajo está feo eso Por debajo está feo Está sucio Hay áreas a donde no puedo llegar O sea, ya yo lavé todo esto con desengrasante Con hidrojet Con todo el amor del mundo Le disparé con todo Sin embargo, hay áreas como por ejemplo esta Que no puedo llegar Así que Yo, miren como está por debajo No sé como le llamarán en sus países En Venezuela se le llama hidrovat De freno Aquí en Argentina le dicen servo Pero el coso de los frenos Miren como está por debajo Todo oxidado y feo ahí Entonces Ha sido mucho trabajo Ha sido mucha espera Todo este proyecto Para armarlo así Mediocremente a medias Cuando desde el principio He intentado ser lo más prolijo posible Yo pude haber armado el motor Así como así Y ya está Desde hace rato ya estuviera lastrando Pero he tenido paciencia Entonces no quiero Pues ahora Morir Después de tanto nadar Morir en la orilla Así que Yo voy a bajar La cuna Para Para La cuna es todo esto Toda esta pieza Todo el esqueleto Del micro chasis Este vehículo usa compacto No usa chasis Entonces todo eso Todo esto Esto Esta piezota Toda esa piezota El esqueleto Lo voy a quitar Cuando lo quite Voy a tener espacio Para lavar bien todo eso Y pintarlo Y aparte La cuna como tal También la voy a poder lavar bien Y pintarla Aparte de la estética Aparte de mi ridiculez Estética También es cierto Que es mucho más fácil Es mucho más fácil Montar el motor Con Esto abajo Ya les explico La cuna Ese esqueleto Que se ve ahí La cuna sostiene El tren delantero Ahí están Las Yo les digo Tijeras Porque en Venezuela La llamamos así Pero aquí se llama Parrilla en Argentina No sé cómo Le llamarán en tu país Esto Va ensamblado A la cuna Las ruedas El disco de freno El sector direccional Que en Venezuela Le llamamos gato Aquí en Argentina Le dicen cremallera Como ven Ya soy bilingüe Ya manejo bastante El argentino De manera fluida Eso va pegado A la cuna también Entonces Cuando yo bajé la cuna ¡Ay! ¡Demonio! Puta madre Cuando baje la cuna Toda esa pieza Va a caer al piso Yo la voy a sacar Para acá La voy a montar En esos patines La saco para acá Cuando la tenga acá Teniéndola afuera Afuera Voy a instalar El motor Con la caja Instalada Voy a ensamblar Motor con caja El conjunto completo El motor con transmisión Lo instalo en la cuna Y monto Toda la pieza completa Eso va a ser Más fácil Más rápido Pero Eso Es una actividad Más riesgosa Y aquí es donde viene La gestión De actividades Dentro de poco Dentro de muy poco No sé Una semana Dos semanas Arranca Mi curso de gestión Porque El día de ayer Ya me pusieron Internet En el taller Por lo tanto Ya puedo dar clases Desde aquí Y en ese curso De gestión Son muchas clases Pero básicamente Lo que yo intento Dejar ahí Es la esencia De que en tu taller No llega un vehículo Por una estupidez Y se tarde Dos años ahí Una estupidez Como que por ejemplo No Son los gorros de válvula Ah si Si En mi experiencia Son los gorros de válvula Eso es barato Eso es rápido Y resulta que Era el motor Hecho mierda Roto Y te dura dos años Ahí el vehículo Porque ese cliente No tenía plata Porque no se consigue El repuesto Por lo que sea Una mala Mala gestión ¿Por qué digo esto aquí? Señores Y si usted Se está preguntando Oh demonios ¿Por qué Este caballero Está tan cansado? Porque ya Miren Ya quité la rueda Y eso Eso cansa Este Cuando yo Desarmé El motor este Cuando desarmé Sacamos el motor Pudimos sacar la cuna Sacamos la cuna Sacamos el motor Con la caja Y volvíamos a poner la cuna Para poder tener ruedas Y rodar el vehículo Porque no se si saben Algunos lo recordaran Algunos no saben Este motor Este vehículo Lo desarmé En un taller prestado En el taller de Saturno Que el me dio Un chance un día Ahí Para desarmar el auto No podía dejar el auto Ahí desarmado Entonces Ahí es donde viene Mi visión Del más allá Me he entrenado He estudiado muchísimo Para lograr ser Un pesimista De mierda Y yo Ahora Que soy un pesimista De mierda Puedo ser un gerente ¿Por qué Yo no quise sacar la cuna En aquella ocasión? ¿Y por qué Ahora sí? Porque en aquella ocasión Todos los que salen En ese video Carlos Leo Y Saturno Me decían Que bajara la cuna Y yo no quise ¿Por qué? Aquí se los voy a explicar Para bajar la cuna Te van a quitar Este tornillo Que está aquí Un tornillo Así como este Que está por allá Son cuatro tornillos Nada más En cuatro esquinas Y aparte Unos tornillos Pequeños Que son Digamos Cuatro tornillos más Por ahí Y sale Ya está Ya sale todo Pero imagínense Ese tornillo Que está aquí Este Es el esqueleto Del vehículo Yo no sé Como Como ahora yo soy Extremadamente pesimista Afortunadamente Pude prepararme Para eso Yo no sé Si al yo quitar Esos tornillos Se va a deformar La carrocería Y si se deforma La carrocería El auto No sirve para nada No voy a poder Volver a instalar La cuna Porque esos tornillos Más nunca en la vida Van a coincidir Que hago En ese caso Estoy preparado Para enfrentar Ese problema No estoy Entonces dejo Eso quieto Ok No ser tan pesimista Porque eso Es poco probable Que suceda Si el auto Hubiera tenido Algún choque Si es probable Que suceda Pero como no ha tenido Choque Es poco probable Que suceda Lo que si es probable Que suceda Es Vamos a analizar En que estado Se encuentra Ese tornillo Miren Lo oxidado Que esta eso Ese tornillo Tiene el torque Original de fabrica Nunca se ha tocado O eso Debo yo analizar Eso es lo que yo Debo especular Esto nunca se ha tocado Tiene el torque De fabrica Tiene la trabarosca De fabrica Y aparte de eso Ha agarrado frio Calor Por 20 años Que tiene este vehículo Y aparte de eso Ha recibido Todas las vibraciones Del tren delantero Por 20 años Y aparte de eso Como se darán cuenta Ha agarrado Bastante arena Bastante agua Bastante óxido Lo que significa Que cuando yo Lo afloje Cuando le meta Todo el poder de Grey Lo que me voy a tener Que poner Saiyajin Para aflojar eso Se puede dañar La rosca Y ustedes dirán Metele la pistola ¡Win! 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 No! Esto tiene que aflojarse A mano Porque si le meto La pistola La pistola Puede romper La rosca Y yo no me doy cuenta En cambio Si lo estoy aflojando A mano Puedo ir sintiendo Si la rosca Aflojándolo Se pone dura Si se pone dura Yo tomaré alguna acción La regreso Le pongo un poquito De lubricante Lo que sea Pero puedo controlar La aflojada Para que no se rompa La rosca En cambio Si le meto la pistola Se puede dañar La rosca Y si se daña La rosca ¿Qué pasa? Ahora No pasa nada Tengo que corregir La rosca Pero estoy en mi taller Tengo Cómo responder Ante esa situación Tendría que buscar Cómo fabricar La rosca nueva Cómo reparar La rosca Un tornillo Con la rosca nueva Etcétera Pero aquí lo puedo hacer Pero aquí lo puedo hacer Si hubiera hecho eso O si me hubiera pasado eso En el taller de Saturno No hubiera podido Responder ante esa situación Entonces que le hubiera dicho O sea tú no te voy a dejar El auto aquí Porque no lo puedo O sea si yo no entro No puedo poner la cuna No puedo poner la rueda No me lo puedo llevar Del taller Eso es una situación Que nosotros Estamos expuestos A que nos suceda Y tenemos que tener Una mentalidad Que esté dispuesta A asumir esos riesgos Con conciencia Porque si no Loco Yo aflojando este tornillo Se parte el tornillo adentro Cuánto tiempo me voy a tardar En resolverlo No sé No sé cuánto me voy a tardar En resolverlo Pero resulta que yo Le había prometido El auto al cliente Para un tiempo específico Mañana te lo entrego Y ese mañana Se transforma en meses Y es un problema De pérdida Para el taller Porque queda el auto Ahí ocupando un espacio Y Bueno El cliente sin su auto Y yo con un espacio ahí Entonces Bueno Se entendió Ahora como ya puedo prepararme Para asumir Cualquier problema que salga Vamos a bajar la cuna En esa Ahora sí ¿Qué voy a hacer Para poderla bajar? Primero desconectarla En lo más posible De lo que es la suspensión Voy a desconectar La rueda De La parrilla O de la tijera Porque la tijera Se va a ir con la cuna Entonces La desconecto Quito el muñón Que aquí En Argentina Le llaman rótula Quito esto Y Creo que no tengo Que quitar más nada La crema La cremallera El sector direccional Va atornillado A la cuna Pero Le voy a quitar Los tornillos Y lo voy a dejar Guindando de esto Y le amaro Unos alambres Ahí para que quede Este Flotando Entonces Vamos a empezar Por ahí Y Bueno Si sale algo Yo les digo La verdad Bastante simple Quité la bomba Porque me estorbaba Ahí para quitar Los tornillos De la cremallera Este es uno El otro El otro no se ve Pero lo quité También No se ve Porque está todo esto Aquí atravesado Está por debajo Bueno Quité unos soportes Que tiene por ahí atrás Aflojé Quité Lo que les dije Los muñones Rótula Como sea que se llamen Lo que conecta A las ruedas Con esta pieza Ahora tengo que desconectar La barra estabilizadora Pero Vino un compañero nuevo Que tengo El vecino Que tiene Una cosa De lavar auto Y Me pidió Allá Prestada Como le digo Que no Tengo el portón abierto Entonces Bueno Voy a tener que salir A buscar la llave Y ya está La verdad Bastante simple Lo que significa Bueno No voy a decir Que es bastante simple Hasta que esto No esté abajo Puesto en el piso Y lo tenga aquí Ahí diré Que es bastante simple Creo que ya está Creo que ya Pero Tiene que tener cuidado Yo porque bueno Ya tengo muchos años En esto Muchos años Mandándome Cagadas Y rompiendo cables Y cometiendo errores Entonces Digamos que Las precauciones Que estoy tomando aquí Bueno Es porque ya aprendí A visualizar las cosas Desde el punto De la experiencia Y la madurez Por ejemplo La cremallera El sector direccional Bueno Lo amarro de aquí Pongo un soporte aquí Porque va a quedar guindando Estoy detallando Que Pegado A A la estructura Que voy a quitar Hay cables Que también Están pegados A ella Entonces Yo bajo esto Con este cable pegado Y que va a pasar Que me arrastro el cable Y rompo todo Y no sirve Entonces Le quito los precintos Que tiene El cable aquí Y ahí voy a bajar Un poquito Nada más Bajo un poquitico Y veo si no me estoy Arrastrando más nada Y así voy Poquito a poco Ajá bro Miren Tengo Tengo puesto Dos gatos Tengo este Que es un gato Normal de taller De tres toneladas Y tengo el gato De mierda ese Porque No tengo más Pero son dos gatos Que tengo puesto Porque Estos Tienen que bajar Así Equilibradamente Los dos ¿Verdad? Quiero mostrarles algo Que no les he mencionado Y por ahí Alguien le está Dando curiosidad Es la estructura Esa rara Que tengo ahí atrás Esto Es un gato Raro Un elevador Esto es un elevador Como de bajo presupuesto Casero Me lo prestaron Para probarlo La verdad No me gusta Pero No se los quiero presentar Todavía Porque tampoco Lo he usado Lo suficiente Como para decir Que lo odio Con todo mi ser Entonces Vamos a seguirle dando Oportunidades Después Yo se los muestro Mejor en otro video Pero por ahora Estoy usando esto Esto es un elevador Manual Le doy por aquí Manivela Con la mano Y pues Él va subiendo Entonces Me dejó esta área Despejada Y ahora Esos dos gatos Los tengo ahí Sosteniendo La pieza Esta que vamos a bajar No sé No sé cómo se llama Yo en Venezuela La conozco Como cuna Aquí le dicen Araña Y la verdad Me parece más Una cuna Que una araña ¿Cómo la llamarían? Póngame en los comentarios Que nombre le ponemos Le podemos poner El pesebre El columpio El tobogán Una pieza divertida Entonces bueno Los dos gatos Están puestos Donde se distribuya mejor El peso Ni muy hacia adentro Ni muy hacia acá Justo en el medio Y voy a irlos bajando Controladamente Ya bajé este un poquito Baje este un poquito Vi que se dio Ahora voy a bajar Un poquito este Y después voy para allá Y después vengo para acá Y así sucesivamente Hasta que Baje todo Detalles que no vi Primero Esta pieza de verga Se me tranca con el Con el sector direccional Y el escape Que no lo quité Bueno Este Y esto pasa pues por Debajo del coso Que vamos a bajar Entonces A ver A ver A ver Que carajo hago hay Más Y No Más 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 Gracias por ver el video. Bueno, brother, listo el pollo, ya está, se ve lo sucio que está eso, y yo esto lo había lavado supuestamente, por arriba, digamos que por debajo se justifica que esté sucio, pero por aquí arriba yo lo había lavado con la hidrohiel, y miren todavía los centímetros que tiene ahí de mugre de barro, entonces ahora bueno, lo vamos a poder lavar bien y pintarlo, ¿no? Hacer lo más posible, lo más prolijo que se pueda, después de tanto de esperar, ¿no? Igual aquí vamos a, ahora con espacio vamos a mejorar eso un poco, pintamos por debajo, lavamos mucho mejor, después de momento por debajo, y le voy mostrando eso, pero por aquí por encima, miren, allá hay mugre, miren, eso, yo no había llegado a esa zona. ¿Por qué no había llegado? Bueno, porque estaba, está aquí atravesado, me estorbaba. La verdad, exageré un poco en el proceso de bajarlo, porque esto no pesa nada, si ven ahí, esto lo puedo yo levantar, este, con las manos, entonces digamos que no necesitaba los dos gatos, pero yo lo hice así, para que ustedes lo visualicen, lo que sería bajar esto, pero con el motor puesto y la transmisión puesta, ya ese es otro chiste. Así como lo bajé, tal cual como lo bajé, lo voy a subir, con aplicación de fuerza, y aplicación de fuerza controlada, ¿no? Eso tiene que subir en equilibrio, porque ahí sí va a pesar, cuando le encarame el motor y la caja. Bueno, los tornillos que le quité, hice un inventario, porque no se me pierda ninguno, y como pueden ver, son tornillos, bueno, fuertes, tornillos grandotes, estos dos no, estos eran del compresor que estaba por ahí guindando, pero, pero, miren, tornillos grandotes, entonces, bueno, miren el óxido que tiene esto aquí, ¿sí? ¿Cómo anda? Todo bien. ¿Tornillo usted? ¿Le podría mostrar las cosas nuevas de hoy? No, che, no, la verdad ahorita no, gracias, después. Dale, gracias. Gracias, gracias. Nada más tengo luz de este lado del taller, y de este lado no tengo luz, entonces, eh, quise abrir el portón que está ahí para que me alumbrara, loco, y tener ese portón abierto y entró todo el mundo. Esto no es un taller, o sea, no hay un letrero afuera que diga que es taller, este, aquí no hay movimiento de entrada y salir vehículo, ahorita aquí no entra nadie, estoy yo solo, y la gente ve en la cortina abierta y viene a joder. Imagínense, imagínense, la pérdida de plata, que le trae un taller, este tipo de interrupciones estúpidas. Ahí se los dejo. Miren esto, estos tornillos, el óxido que tienen. ¿Cómo se supone que entró óxido ahí? Si esto estaba atornillado hasta las, hasta las pelotas estaba aquí, apretadísimo, y está óxido aquí, ¿por qué? Porque esto lo estuvo entrando agua por 20 años. Los que me decían, cuando desarmamos el motor, Saturno, los muchachos que me decían, vamos a bajar la cuna, bueno, tenían razón, lo hubiéramos bajado sin problema, pero ¿y si no? ¿Y si el que tenía razón era yo? ¿Y si se partía un tornillo de estos? ¿Y si perdía el arroz con un tornillo de estos? Entonces, nos metíamos en un problema que no íbamos a poder solucionar. Entonces, esto se llama gestión de riesgo. Si usted no gestiona bien el riesgo, va a perder plata. Te lo dejo hasta aquí. Gracias por acompañarme. Aquí no había tanto que enseñarte, pero bueno, quería mostrarte algo mío, porque este es mi proyecto personal, quería compartirlo contigo. Así que, vamos a ver qué video viene ahora. Esperemos que ya sea uno donde estamos adelantando un poquito más este proyecto. Nos vemos. Brother, por cierto, antes de que se me olvide, cuando yo vaya a instalar esto, por si acaso ese video no lo grabo, por si acaso no lo ves, voy a armar el motor caja, voy a armar el conjunto, esto lo voy a levantar con el conjunto, le voy a poner estos patines, se los voy a poner de cada lado, con una altura, por ahí le pongo unas maderas como esa, por ejemplo, le pongo estas maderas aquí. Tengo un patín de este lado, un patín del otro lado, a la altura que yo le quiera dar, lo levanto, y como tengo el elevador ese, puedo levantarlo más, le meto eso, y después el elevador lo bajo. Es decir, esto no lo voy a subir, sino que el auto lo voy a bajar. Te lo digo porque es una manera más controlada que estar subiendo eso, eso va a pesar mucho. Eso va a pesar como 200 kilos, 300 kilos, mucho, mucho. Un matrimonio a juro. Entonces, bueno, te dejo eso ahí.